Hablamos sobre uso de lentes y cirugía, así que si usted tiene alguna pregunta puede hacerla con toda confianza. Pues estamos totalmente en directo, quiero decirles 214-8401 o escribirnos sus mensajitos al 720-63589. Estamos junto al doctor José Bayekin, le damos la bienvenida. ¿Cómo está doctor? Gracias por acompañarnos. Karencita, muy buenos días, como siempre muy satisfecho de poder estar en tu programa y pues feliz de poder compartir esa información y lo que decía realmente, yo creo que toca un punto muy importante. La salud, como dice el lema, es una tarea de todos. O sea, no es tu tarea, no es mi tarea, no es la tarea de él, sino es de todos. Y desde que adquirir buenos hábitos alimenticios, adquirir buenos hábitos de limpieza, adquirir hábitos de acudir al médico regularmente, podemos hacer realmente que nuestra salud en realidad sí sea mejor. Ahí está, entonces, pues es un mensaje también para nuestros amigos en sus hogares, por supuesto. Lo que decíamos, hay temas que nosotros pues estamos bastante inmiscuidos en ello y pues es más que todo nuestra decisión el poder tomar en cuenta ello. A veces le ponemos mucha excusa y entiendo, todos, absolutamente todos, tenemos muchas responsabilidades a veces, el tiempo prima, el tema económico prima también. Pero pues para ello también ha sido creado este espacio. Si usted por ahí alguna vez necesita de algo muy específico, realmente lo requiere. Ustedes saben que con una simple llamada a mi persona, pues es un tema que se puede solucionar. Justamente ahora vamos a hablar de un tema también bastante interesante y que si ustedes por ahí requieren del apoyo de una persona, del especialista que nos acompaña, porque estoy segura de que usted le tiene mucha confianza, pues se pueden comunicarse también con nosotros. Para ello estamos, para trabajar juntos como hermanos y para, por supuesto, tocar temas de salud que son primordiales para nuestra vida, para nuestro diario de vivir, para nuestra felicidad, para tener una buena calidad de vida. El tema de hoy es bastante interesante, doctor, lo decíamos, pues se ha presentado una gran cantidad de consultas también con relación a ello. El uso de lentes, pero más que todo ligado a la cirugía. ¿En qué ocasiones? ¿Cuándo se requiere del uso de lentes, doctor? Bueno, la necesidad de un lente regularmente se hace cuando el ojo, no es que el ojo esté enfermo, sino que el ojo tiene un defecto. En el caso de la miopía significa que el ojo está un poquito más grande de lo normal. En el caso de la hipermetropía significa que el ojo está más chiquitito. O en el caso de astigmatismo significa que uno de los ejes del ojo está ligeramente distorsionado en relación al otro. Entonces lo que hacemos nosotros con un sistema óptico, le ponemos al paciente unos lentes que le va a permitir ver bien, le va a permitir realizar sus actividades de la manera más óptima posible y pues lo más importante, le damos comodidad. Pero cuando un paciente no ve bien, está haciendo esfuerzo todo el tiempo, ese esfuerzo condiciona cansancio, aburrimiento, sueño. Es muy frecuente ver estos chiquitos en el colegio que están tratando de hacer esfuerzo, tratando de mirar la pizarra, tratando de copiar todo el tiempo y se están haciendo esfuerzo y pues tiene más rendimiento escolar, tiene problemas en las matemáticas porque confunde los números, el 3 con el 9, el 4 con el 9 y pues cuando hay esos problemas, o sea, ninguno no le va a funcionar las matemáticas porque eventualmente él está entendiendo de manera diferente. Entonces una de las cosas, pues sí, definitivamente cuando un niño tiene mucho dolor de cabeza, a veces está con problemas escolares, se debe de pensar en que requiere la evaluación de un oftalmólogo. Pues desde qué etapa nosotros podemos determinar ello, doctor, porque sí se han visto casos de niños bastante pequeños que utilizan lentes. El temor, por supuesto, de los papás todavía está vigente, todavía existe, a pesar de que de alguna forma es mucho más aceptable el tema del uso de los lentes en absolutamente todos nosotros, pero pues cuando nosotros deberíamos también tomarle en cuenta algunos tal vez signos de manera mucho más específica. Bueno, en eso cito un punto que es muy importante, en la actualidad sí ha habido un cambio muy radical en cuanto a la atención de los bebés e inclusive lactantes. Si un bebé ha nacido prematuro debe ser evaluado por un oftalmólogo, esa es la norma. Casi en todas las maternidades donde hay terapia intensiva y se reciben prematuros, actualmente en nuestra ciudad y en nuestro país se hacen evaluaciones por oftalmólogos, es un cambio que se ha realizado gracias a un grupo de profesionales que ha logrado coordinar las actividades, eso es lo bueno, y pues ahí a veces le ponen lentes desde que son muy bebés, desde que son muy chiquitos, pero ese lente le permite optimizar la visión y lo más importante es desarrollar. Uno cuando nace, uno tiene las imágenes pero no sabe lo que está viendo, entonces el cerebro tiene que aprender qué es lo que está viendo y ese proceso de maduración más o menos nos toma hasta que el paciente tiene 5 o 6 años. Entonces si usted nota que se pega mucho al cuaderno, si usted ha tenido un antecedente de que ha estado en terapia intensiva neonatal o un niño o un bebé que haya estado prematuro, que haya pesado menos de 28 semanas, menos de 1000 gramos que haya pesado, definitivamente requiere una evaluación por oftalmólogo porque a lo mejor sí va a requerir algún tipo de lente o ayuda visual. Es una cirugía que nos va a curar, es decir, pues realmente más adelante no se va a presentar nuevamente estos defectos, no vamos a tener que utilizar nuevamente lentes. También es otra pregunta frecuente, a veces como pacientes nos comportamos de manera muy impaciente y queremos que absolutamente todo se solucione, ¿no? Y en ese sentido me tocas un punto que es muy importante, Karencito, o sea, como decía, la miopía significa que el ojo es más grande, con la cirugía el ojo no se va a hacer más chico, el ojo va a ver bien, pero no se va a hacer más chico, o sea, va a ser miope toda la vida, va a ser un miope que ve bien, pero va a ser miope, porque un paciente miope, más aún si tiene más de 4 o 5 dioptrías, o no puede practicar deportes de contacto, no puede recibir golpes, caídas y puñetes, porque como tiene el ojo más grande, tiene una retina que es muy delgada y eso se puede romper o se puede abrir. Entonces lo mismo en un ojo hipermétrope, cuando yo le hago la cirugía refractiva el paciente termina viendo bien, pero cuál es ese ojito, siempre va a ser chico, siempre va a ser un ojo que puede ocluirse y eventualmente inclusive generar problemas de glaucoma futuro, sí lo puede tener, pero más allá de eso y la recomendación más importante que siempre se hace en todas partes es, el astigmatismo se debe al frote, la progresión de la miopía se debe al frote, y si yo voy a adelgazar el ojo con un láser y lo sigo frotando el ojo, va a tener problemas a futuro. Entonces si eventualmente quieren evitarse requerir lentes, o si tienen lentes quieren evitarse que aumente, o si eventualmente ha sido operado de refractiva y quiere evitarse complicaciones, no se toque los ojos, eso es lo más importante, frotarse los ojos es un pésimo hábito y nos lastimamos los ojos. ¿Cómo lo cuidamos doctor, esta etapa postoperatoria? Porque muchas veces necesitamos una baja de por lo menos unos 5 o 6 días cuando hablamos de una cirugía incluso laparoscópica, digamos, no hubo algún otro tipo de cirugía. En este caso, por ejemplo, si es que el procedimiento se realiza un viernes en la tarde cuando salimos del trabajo, ¿lunes podemos estar trabajando ya? Hay técnicas, la técnica de la SIC en la cual hacemos corte, en 3 días puede estar rehabilitado. Pero siempre yo les hablo a mis pacientes y en ese sentido, pues los pacientes también hablan con sus jefes, sus encargados. Y lunes no voy a estar al 100%, o sea, vas a poder ver bien, vas a poder hacer una actividad, pero si me dicen, me meter 8 horas a la computadora, o sea, no vas a poder hacerlo, porque el ojo además está recuperando de una inflamación postoperatoria, hay que tomarse un tiempo, hay que tomarse unos 10 o 15 días, no porque no vea el paciente, porque a veces terminas viendo muy bien y rápido, y eso a veces pasa en personas jóvenes, les operamos, cuarto día, doctor veo perfecto, estoy feliz de la vida, una belleza, me he ido a festejar, humo de cigarro, polvo, tierra, y los ojos terminan así, entorpeciendo un postoperatorio, y pues lo que tenía que acabar en 10 días, termina acabando en dos meses, ¿por qué? Porque son chicos que son a veces muy imprudentes, y a veces a eso tenemos que sentarlos, y decirles, tú no puedes salir, no puedes hacer esto, por lo menos unos 3 o 4 meses, no exponerlo al humo, al polvo, a la tierra, pues la idea es más que otra cosa, precautelar que, pues eso vaya a ir bien, ¿no? Así es, a nuestros amigos, por favor que nos estén llamando, les pedimos lo hagan a las 720-635-89, sus mensajitos en todo caso, pero si quieren llamarnos, el 214-8401 está totalmente habilitado, y tenemos como unos 5 minutos todavía con este tema, damos lectura a sus preguntas, ¿atienden casos de uveitis, nos dice doctor? La uveitis son casos en los cuales el ojo, el ojo tiene varios mecanismos para no inflamarse, entonces cuando se han roto, son como 10 mecanismos, se han roto esos mecanismos y el ojo se ha inflamado, claro, el ojo genera una reacción muy agresiva, y pues sí hay que evaluarlo, casi siempre está asociado a problemas reumatológicos, ¿se atiende uveitis? Claro, cualquier oftalmólogo va a tener uveitis, pero obviamente tiene que entender que como hay un fenómeno inflamatorio, definitivamente hay que hacer una evaluación sistémica, hay que ver, apoyarse con reumatólogos, hay que apoyarse a veces con inmunólogos, para ayudarnos a resolver casos de ese tipo. Siguiente consulta, damos lectura, buenos días y gracias por la información que brinda su programa, nos dice mi pregunta, ¿es qué tipo de tratamiento se realiza en carnosidad, en el ojo, y cómo evitar que continúe creciendo? Gracias por realizar su consulta y por vernos. Yo creo que ese es un punto muy importante, porque las carnosidades son algo bien frecuente, y la carnosidad es frecuente en todo Bolivia, la causa de la carnosidad, como siempre les digo, es el sol, si quiere que la carnosidad no crezca, cuídese del sol, sombrero, lente oscuro, es lo que decíamos, a veces nos quejamos, yo no puedo ir al hospital, porque no hay cuando me opere mi carnosidad, y si al revés, usa sombrero, y usa lente oscuro, y evita que desarrolle la carnosidad, yo creo que estaríamos mejor todos, entonces en ese sentido, la prevención del cuidado medioambiental, es esencial para todos, a veces me da pena, porque es muy frecuente esto, en la gente que maneja, en los camioneros, en los que hacen transporte, ¿por qué? Porque el sol les da de lado, y ese es el ojo que más desarrolla carnosidad, entonces oye, ponte una visera, ponte un sombrero, ponte un lente oscuro con protección, así puedes prevenirte muchos problemas, y claro, la cirugía que se realiza es la extirpación, pero pues si no se cuida del sol, le va a volver a crecer, en ese sentido, pues el paciente tiene que estar bien consciente de lo que está haciendo, de lo que espera, y a veces lo que uno pide, ¿no? Doctor, pues ¿qué pasa si una persona nunca se hace realizar, o no se realiza en todo caso, la cirugía con láser, que tal vez tiene miopía y astigmatismo al mismo tiempo, y que las diotrias no son tan altas, pero que pues lo que decían, el tema del temor a veces, pues es difícil decidir realizarte una cirugía, y más si se trata de nuestra vista, así dura en menor tiempo, así podemos recuperarnos mucho más rápido, ¿qué pasa? ¿qué va a ocurrir? Nada, nada, la cirugía láser es una alternativa, la cirugía láser es una alternativa, como usar un lente de montura, es igual que usar un lente de contacto, la idea es que el paciente esté cómodo, la idea es que el paciente esté bien, el momento que el paciente está cómodo, el paciente que está bien, pues puede realizar mejor su actividad, esta cirugía nosotros la realizamos en personas que son productivas, o sea, la cirugía para dejar de usar lentes muy raras a veces se hace en un paciente jubilado, ¿por qué? porque él con su lente ha estado toda su vida, y pues está acostumbradísimo a su lente, en cambio una persona que está en 25, 30 años, está en plena actividad, dice, doctor, yo tengo que practicar deporte, ahora la gente, yo juego profesionalmente, muchos tenistas hemos llegado a operar justamente para optimizar su visión, entonces gente que dice, oye, yo necesito ver mejor, necesito ver bien, y no puedo depender de lentes para ello, es una alternativa, son puertas, son alternativas con las cuales nosotros tenemos que jugar, y yo siempre he dicho, no hay cosa mejor que a un paciente le digas, oye, tienes estas alternativas, en lugar de decir, oye, no hay alternativa, no hay chance. Solamente la cirugía, en algunos casos, ¿esas diotrías van a subir con el tiempo? ¿Hay forma de equilibrarlas? La cosa más importante para que suban las medidas es el frote, si el paciente no se frota, regularmente suelen ser estables, si bien uno nace con una miopía, ponerse con una hipermetropía, porque estos defectos tienen una base genética importante, pero no es definitivamente que, oye, voy a seguir progresando, voy a seguir, hay casos y hay casos, claro, lo que se le recomienda es hacer control, por lo menos cada ocho meses, un año, evaluar que las medidas estén estables, lo que regularmente pasa si el paciente deja de frotarse, y una vez que esté estable, se puede quedar ahí toda la vida. Siguiente consulta, buenos días, felicidades por el programa, los lentes de contacto, nos dice con color, y que son estéticos exclusivamente, ¿pueden dañar nuestra vista? ¿Voy a necesitar más adelante una cirugía? ¿Nos dice que pueden romperse dentro del ojo? Muchísimas gracias por realizar su pregunta, doctor. Yo creo que toco un tema muy importante, ¿por qué? Porque el lente de contacto es algo que va pegado al ojo, como va pegado al ojo, o sea, siempre me gusta decirles, el ojo es una esfera, y voy a colocar otra esfera, entonces si esta esfera está muy apretada, claro, me va a producir herida, si esta esfera está muy suelta, se va a caer, entonces todo lente de contacto, debe ser adoptado por un profesional médico, o en todo caso un profesional contactólogo, ¿por qué es importante esto? He visto lamentablemente con mucha pena, que muchas peluquerías están adaptando lentes de contacto, muchas entradas folclóricas están vendiendo lentes de contacto, como si fuera que, oye, ponte, ponte que esto que el otro, he visto inclusive común, una vez estaban un par de chiquillas, y se han prestado los lentes de contacto, una de otras personas, por Dios, no pueden hacer eso, eso es muy peligroso, puede conllevar problemas muy serios a futuro, desde inflamaciones, desde el hecho de, oye, se está contagiendo una infección, recuerden que hasta el SIDA se puede contagiar por la lágrima, eso uno nunca sabe, entonces, esas son cosas que no se hacen, o sea, si compran, es para vos, que te adapte un profesional contactólogo, lo voy a usar ocasionalmente para el arfistás, claro que sí, es más, oye, tengo medida, ponte tu medida con un lente de contacto, claro que sí, ¿por qué no? ¿Existe un doctor? Sí, claro, y son muy bonitos, actualmente muchas de las artistas, de trama mundial, utilizan esos lentes, porque les da ese efecto de glow, que le llaman de brillo en los ojos, pues tuvieron una mirada más fresca, y pues eso es lo que les gusta, el impacto que quieren causar, siempre y cuando esté muy bien adaptado, perfecto, se puede usar perfectamente. Siguiente consultor, hola doctor, nos dice mi pregunta, ¿se puede usar lentes de descanso sin consulta médica? Ah, o sea, lentes de descanso en el sentido de, oye, me voy a ir, cualquier lente me voy a poner, no, los lentes son como los zapatos, el zapato tiene una medida, si bien tengo 0.25 de estimatismo, 0.25 de mi pía, me la tiene que revisar un profesional oftalmólogo, no por el hecho de la medida, porque a veces, oye, como en algunos países, voy a la óptica, en la óptica me miden un lente, con la computadora me saco la medida y me pongo mi lente, no es por eso, uno debe ir al oftalmólogo primero, para revisar que todo el ojo esté sano, todo el ojo esté íntegro, no tenga ninguna otra enfermedad, y sobre eso, pues, hacer un seguimiento, que eso es lo más importante. Ya, última pregunta, rápida, por lectura, buenos días, felicidades por el programa, a mí me realizaron la operación láser por miopía, pero no sabía que tenía astigmatismo, nos dice, y mis diotrias subieron, volvió a usar lentes, ¿existe alguna solución? La causa más común, para que un paciente progrese la medida después de operarse, es que se está frotando los ojos, no se toque, y haga una evaluación, porque si empieza a aparecer medida después de una cirugía refractiva, al frotar puede ser que lo esté deformando el ojo, eso se llama una ectasia corneal postlástica, y eso, pues, hay que evaluarlo y tratarlo ya en su momento, porque eso puede ser una complicación. Doctor, tenemos otra pregunta, que por supuesto en este momento nos lleven los mensajes, gracias a quienes nos escriben, ¿dónde, cómo podemos encontrarlo? Bueno, tenemos un consultorio en Miraflores, en la Día Romero, al lado del Mercado Miraflores, Centro Médico Niño Jesús, y el otro consultorio en Cotacota, en la calle 35, de la gasolina de Chasquipampa, a media cuadrita, subiendo a mano izquierda, y pues en ambos, con horarios, con citas, con todo gusto, estamos para servir a lo que necesiten, pero más que otra cosa, deseamos, cuídense, no se froten los ojos, cuidémonos del medio ambiente, el área altiplánica es muy seco, tenemos mucho polvo, mucha tierra, pues no lo tomemos a la ligera, nuestros ojos requieren un buen, una protección, y pues hagamos eso, ¿no? Bien, muchísimas gracias por su mensaje, gracias doctor por acompañarnos, no, usted que no está. Un gusto tenerlo con nosotros.